La Dirección Departamental de Educación de Xuchitepeque inicia hoy ya la impresión de sus títulos para que puedan ellos ya hacer sus trámites respectivos en los establecimientos. Lo estamos haciendo de acuerdo al ingreso que van teniendo a la oficina 22, donde previo a una revisión, previo a una exigencia de complementación y que todo el expediente esté completo de cada uno de los estudiantes y los aspectos que hoy se están pidiendo por parte del Ministerio de Educación, se cumplan y pasar ya al proceso. Usted va a poder observar que ya están imprimiendo títulos, ya están empezando a salir cada uno y van de acuerdo a la forma en que van presentándose con su documentación. Media vez venga completa toda la papelería necesaria del expediente de los estudiantes, no tenemos ningún inconveniente para poder seguirles y agilizando su trámite lo mejor que se pueda. La impresión de los títulos se tiene en fechas que las manda el Ministerio de Educación y los actos de grabación de los establecimientos muchas veces salen antes de la fecha y es decir, poderlos entregar en el acto de grabación o dar su denominación. Sin embargo, muchas veces lo que pasa es que aquí los imprimimos, aquí salen los títulos, pero ya son los directores de los establecimientos quienes tendrán que ver la comunicación con los estudiantes para hacer la entrega lo más breve posible. Sí, pues esto ya es casi la culminación de un proceso administrativo acá en la dirección departamental, va un proceso que se inicia desde los meses de abril, mayo, con la revisión de expediente, ahorita que el día de ayer fue la recepción de la papelería acá en la dirección departamental y hoy estamos en el proceso de impresión, ya luego nos tocaría el proceso de entregar ya definitivamente los títulos a cada uno de los estudiantes en diferentes fechas que se irán a programar ya en el establecimiento educativo.